¿Qué es esto que yo te digo de romper el paradigma? Que mientras no hagamos, no solo como país, no solo como Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial, no empecemos a ejercer el propósito de un trabajo integral para marcar esta pobreza, no vamos a cortarlo. ¿Cómo funciona esto? Necesitamos empezarle a decir al pobre, yo no tengo lástima de ti.